Hola, muy buenas amigos de MyJot, os voy a presentar mi bici Ultimate CF SLX, que creo que es una auténtica maravilla, para mí espectacular, es la que me ha ayudado a conseguir grandes éxitos, muy buenos y muy importantes. Bueno, vamos a empezar un poco con el manillar, llevo el manillar aero, que creo que es un manillar muy ligero, muy rígido y muy aerodinámico, por eso me he decidido a llevarlo. Luego yo llevo el sillín, el Fisi Antares, el 0-0, me gusta llevar un sillín bastante rígido, porque bueno, al final si noto que cede mucho, parece que en ningún momento, hay veces que cuando voy a dobe que voy bajo, y cuando voy tranquilo que voy alto, porque al final cuando aprietas, aprietas contra el sillín y las sensaciones de que vas bajo. Luego, con respecto a las ruedas, pues las ruedas me encantan, normalmente suelo llevar bora de 50, pero cuando ya es una etapa bastante exigente de montaña, pues adelante seguro que voy a montar una 35, y cuando es ya de montaña pura, monto las dos ruedas de 35, que son más ligeras y más fácil de manejar la bici tanto para arriba como para abajo. Luego, con respecto al año pasado, este año vamos a montar el grupo de 12 velocidades de Campanolo, que creo que es un adelanto bastante importante, porque tenemos una piña de 11.29, que es lo que suelo llevar siempre, pero ahora llevamos una piña de 11.32, que entonces el plato no va a hacer falta cambiarlo para nada, el plato pequeño siempre tiene que ser una pendiente muy dura para quitar que sea más pequeño de 39, o sea, llevaría 39.53 y 11.32 atrás, o sea, que yo creo que es desarrollo suficiente para cualquier subida. Y bueno, en general los pedales son pedales los blue, no llevo el modelo tope porque me gusta que lleven la rosca para poder tener la tensión a la hora de sacar el pie y de que me sujete también cuando lo llevo, cuando voy entrenando o compitiendo, me gusta más el pedal anterior, pero bueno, que el pedal tope es una maravilla, es más ligero y, bueno, en teoría es mejor, pero bueno, yo soy de manías y con este voy bastante bien. Y con respecto a la bicicleta en general, yo creo que es una bicicleta muy buena, muy ligera y como he dicho antes, para mí, espectacular.